Para mi mujer significa tener unas alas enormes, enormes, capaz de hacerte volar por un montón de lugares, por un montón de galaxias. Ser mujer significa resistir, insistir, persistir en un mundo que nos quiere cortadas las alas, que nos quiere sumisas, que nos quiere devotas y nosotras ahí con nuestras artes, con nuestra creación revolotear este mundo. Y también ser mujer significa tener viva la llama de cuando éramos niñas, reconciliarnos con esa niña que es capaz de vivir sin temor al juicio. Eso es ser mujer. Perdón, no voy a pedir hoy, sé quién soy, bombón del tiplano solandino, yo camino fabricando mi destino, retumbando, resonando, exorcizando tu intestino. Y qué destino, el que yo quiera, aquí decido a mi manera, o te contagias, o te envenenas, o te rebelas, o te encadenas. Mujer, toma la maña, adoro el vino como la caña, el deseo es mi religión, gozar la vida es mi profesión. Tengo fe, tengo fe, y traigo la ofrenda para darte evangelio de mi culo que te eleva. Rézame, rézame, soy diosa de la fiesta, los pecados me los paso con una cerveza. Tengo fe, tengo fe, y traigo la ofrenda para darte evangelio de mi culo que te eleva. Rézame, rézame, soy diosa de la fiesta, los pecados me los paso con una cerveza. Mujer, toma la maña, adoro el vino como la caña, el deseo es mi religión, gozar la vida es mi profesión. Mujer, toma la maña, adoro el vino como la caña, el deseo es mi religión, gozar la vida es mi profesión. Mujer, que está despierta, que llega sola y no se deja, a mi me cuesta decir que no, cuando en el medio está la pasión. Mujer, que está despierta, que llega sola y no se deja, a mi me cuesta decir que no, cuando en el medio está la pasión. Mira guampa, bendícete con todos tus placeres, glorifica cada uno de tus pasos, santifica todos tus deseos y bañate en el cáliz del pecado. Gracias.